Entonces, vamos a estar aquí informando constantemente. Pero consideré que era mejor suspender la gira en la Ciudad de México por la situación que prevalece, actuar con prudencia, sobre todo por eso, para evitar contagios y también para no darle motivo a los conservadores y a la prensa fifí para cuestionarnos, porque no les gusta nada de lo que hacemos. Porque es como una caricatura que vi ayer de Hernández. ¿Por qué no la pones? ¿Por qué no la pones? Que es buenísima. AMLO, MALOTE, REGRÉSAMEL, CHAYOTE. Ya, quítenla. Entonces, bueno, hay libertad, ¿verdad? Esto no es ningún insulto, pero hay libertad, tanto de cuestionamiento, de crítica, como para el ejercicio de la réplica, ¿no? Que viva la libertad.